Habíamos dejado planteado lo que se preguntaba Juan sobre Moyano y su presencia en el paro. ¿Qué pasaba si no se plegaba? Para mí era toda una definición si no se plegaba este paro de la CGT y que naturalmente por una cuestión de logística, de transporte y demás, iba a ser exitoso en términos de poder y de calle. Le marcaba un montón la agenda y sus pergaminos, por decirlo de alguna manera. Otro dato muy importante en el marco de este paro, pero que pasa inadvertido, es el récord del paro docente en la provincia de Buenos Aires. Tremendo. 22,5 paro, es un paro y medio. Se transformó en un récord en la gestión, por lo menos, de las últimas tres, de Felipe Solá, Daniel Scioli y María Eugenia Vidal. Y nada, es preocupante que todavía esto no se haya solucionado de marzo a septiembre. Es contraproducente, porque es un récord el tema de los docentes en la provincia de Buenos Aires y la cantidad de paros, pero corregime, Pablo, si no, es uno de los años en los que más diálogo ha habido con los docentes y más cantidad de propuestas ha habido en la provincia. O sea, la diferencia con Scioli y con estos periodos que vos marcás radicaba en que en la provincia de Buenos Aires sacaba guita que le enviaba a la nación. Es así. Y seguíamos sumando al agujero rojo, que era el agujerito sin fin, del que se sacaba plata y con esa plata se le pagaba a los docentes. Sí, yo creo que un hecho central, a diferencia del año pasado, que era una estrategia la negociación con los docentes para amargar el resto de las paritarias. Sí. Fue como el caballito de batalla para poder decir, bueno, las paritarias van a ser así, los ordenamos, el enfrentamiento con Varadel. Es muy, muy extraña la negociación de este año, pero también el tipo de respuesta y la estrategia que han tomado los docentes que es totalmente opuesta a la del año pasado. Digo, me parece que es un... ¿Por qué decís? ¿Qué diferencia hay entre... Porque confrontaron mucho menos también, generaron... Pero pararon mucho más. Lo corrieron a Varadel de la escena, digo, de la escena pública del enfrentamiento. Cuando vieron que no tenía aceptación pública, pero pararon mucho más que la niña. Pararon mucho más y con medidas mucho más importantes de acatamiento. Y es muy complejo, digo, me parece que es un tema que ya la nación tendría que intervenir porque estamos hablando que en términos técnicos perdieron un mes de clases las personas que más lo necesitan. Porque la realidad es que a los colegios públicos de la provincia de Buenos Aires, particularmente los conurbanos, van las personas que más lo necesitan. Entonces me parece que ya hay que poner un punto final de los dos sectores y no están encontrando un punto de acuerdo, evidentemente. Estamos a octubre, no es que estamos a... Ahí da la sensación de que eso no se destraba porque ninguno de los dos tiene un plan para el día después. Exacto. Ni el gobierno tiene el plan, ni tampoco el gremialismo, que huelguista tampoco tiene una aceleración de la protesta. No, está como parado, es una cosa muy... Está parada la aceleración y esto hace que el escenario ya no tiene fin. Esto es muy difícil. Lo que pasa es que esta vez están como apoyados los docentes en su reclamo en que la situación es verdaderamente compleja para todos, con lo cual el reclamo que hacían a principio de año tiene mucha más validez hoy todavía que el que hacían a principio de año. Y aparte, digo, ya la oferta a principio de año, el pedido de ellos a principio de año ya no concuerda con la paritaria general tampoco, ni la de ellos. Te pregunto por esto que decían Sica y creo que Dietrich también habló del tema de la oportunidad del paro. Nunca es oportuno para ningún gobierno, obviamente. Pero estamos en un momento crítico de la Argentina. Para vos, para el mismo sindicalismo y para lo que puede llegar, vos dijiste al principio, mañana no va a cambiar nada, pero el tema está instalado. ¿En ese sentido es oportuno el paro de hoy? Mirá, te diría en marzo del año pasado, yo encontraba una particularidad, que era que, digamos, no encontraba una particularidad como la que encuentro hoy, que era que había actividades que se sostenían y actividades que no. Había, no sé, hablabas con el de la UOCRA, hablabas con el de Plástico, y te decían, no, yo sostengo, no, crecimos, estamos ahí, empatamos, el otro había perdido, no sé, el 5% de los afiliados. Hoy todas las actividades que fueron al paro, la realidad es que están perdiendo trabajadores. Entonces, me parece que en términos de debate de la situación, del empleo, la pérdida de la capacidad del salario, yo creo que es un momento, la verdad, que crítico para sentarse a una mesa, pero me parece que el gobierno esto tiene que atenderlo con otros interlocutores. Bueno, la huelga es un derecho, ¿no?, que está consagrado en la Constitución Nacional. Ahora, dice aquí que la CGT es peronista, ¿no?, y el peronismo hizo una nueva Constitución en el año 49. ¿Sabés qué decía la Constitución del 49 sobre el derecho a huelga? No existía. Sí. No había derecho a huelga. Perón no tenía, no sacó el derecho a huelga de la Constitución. Sí. O sea, es un tema claramente político, porque si vos decís, cuando no gobierna el peronismo, hay derecho a huelga, pero si gobierna el peronismo, no. Igual, los dirigentes actuales, digo, del 49 acá, son pocos los que habían más sido, digo, tienen 70 años. Está bien, pero, doctrinariamente, como dicen los peronistas, doctrinariamente, ahí tenés la doctrina, en la Constitución del 49, no había derecho a huelga. Yo creo que ahí el sindicalismo, lo que, digamos, este sindicato, por lo menos la CGT, es una CGT de diálogo, y me parece que ahí lo que está fallando también es parte del gobierno, teniendo, por lo menos, de aliado a la central más importante, la que tiene, lo demostró hoy, la capacidad de parar el país. La CTA no lo ha tenido y ayer no hubo un paro, ayer hubo una movilización. Juan, ¿te podés quedar un ratito más con nosotros? Porque nos interesa ir transcurriendo este programa con tu análisis mientras estamos viendo qué es lo que pasa. Juan es director, recordemos, de la agencia de noticias sindicales Mundo Gremial.